Si de esos 13 yo te pidiera que me tacharas la doble generala, digamos, que me tacharas 5, tachame la doble generala, por favor, vas y le decís a 5 de esos equipos, de esos 13 que nombramos, no, ustedes no, ustedes no tienen chance de llegar a la final, ¿qué 5 elegirías? Bueno, deshonestamente, 5 no me animo a tachar de ninguna manera, deshonestamente... Ya veo que tu camino va a ser por el lado de la demagogia. Yo me animo a tachar a dos equipos. ¿Dos equipos? Me animo a tachar a dos equipos del este, a solo dos, a Washington y a Toronto, pero dejo constancia de que estos dos equipos que están segundo y tercero en este momento, no los veo con chance de llegar a la final, de ser campeón, porque ellos tienen un proyecto que es un poco más a largo plazo, ambos equipos están integrados por jugadores muy jóvenes, los jugadores franquicia, los jugadores importantes son jugadores muy jóvenes, por ejemplo en Washington, John Wall, Bradley Beal, este... Sí, en Toronto, a mí es muy lindo ver jugar a Toronto, es hermoso, le hacen bien al básquetbol, compiten, le hacen bien al básquetbol, no van a poder, gracias por todo Toronto. No van a poder, ahora, y ellos saben eso, de que ya construyeron el equipo para salir campeón, precisan sumar alguna figura y que su momento no es ahora, va a ser dentro de dos años, porque estos jugadores jóvenes van a seguir evolucionando. La gente estalla además en Toronto en los play-offs. Sí, sí, sí. Es impresionante lo que genera el equipo de básquetbol en Toronto, Canadá, el único equipo canadiense que tiene la NBA. Washington, el caso de Washington, que es un equipo que venía deprimido durante muchos años, es un equipo, bueno, llegaba a tener hasta problemas de armas adentro del vestuario, con Gilbert Carenas y, en fin, una cantidad de anécdotas, mucho material para la prensa, muy poco material para ver básquetbol. Sí, prácticamente podríamos decir que era una franquicia fallida. Sí. Pero en el draft consiguen un jugador fantástico, en este momento creo que si no es el mejor base de la conferencia del Este, es uno de los dos mejores. John Wall. Sí. Hijo de Calipari, por decirlo de alguna manera, en realidad estuvo solo un año en la universidad, pero en un momento es lo que hacen casi todos los equipos que quedan altos en el draft y que ponen el equipo primero. Van a buscar uno de Calipari. Calipari ha tenido mucho ojo para llevar a reclutar a los mejores jugadores para su universidad. Y la franquicia de Washington reconoce esto, sabe de que tiene un futuro. Estamos hablando de jugadores de 23 y de 21 años, son muy jóvenes. Bradley Bill tiene 21. Exactamente, 21 años. Y están construyendo alrededor de ellos. Ya construyeron un equipo, pero este equipo no es con el que van a salir campeones. Ellos van a tener que cambiar figuras alrededor de sus dos jugadores estrellas.